Bueno chicos, bienvenidos a un tutorial y la tercera parte del autónomo. En esta vamos a ver como, bueno, estamos estimulando un caso, donde junto con la programación que hicimos la vez pasada, que se trataba de que el robot diera vuelta y se posicionara enfrente de lo que era el target, que es la zona para disparar. Este, ahora vamos a imaginar un caso donde tenemos un elevador y ahí tenemos el lanzador, no, entonces para disparar primero tenemos que subir el elevador y vamos a usar el limit switch para asegurarnos de que, este, pues de que no se descomponga el elevador, de que no se salga, pues de que se detenga en el momento y después de eso vamos a activar el lanzador, este, para vaya redundancia poder lanzar. Bueno, sin más preámbulos, vamos a eso. Bueno, igual vamos a seguir usando el mismo código de siempre. Voy a esperar a que se abra. Ok, este, la vez pasada, lo que, más bien el video pasado, que es la parte 2 del autónomo, lo que habíamos hecho era, aquí, era, decíamos que empezábamos aquí, así que avanzábamos, este, un poco hacia adelante para salir de la línea del autónomo, después dábamos vuelta a 90 grados, seguíamos derecho hasta ponernos a 200 centímetros, que les repito, yo no conozco las medidas, yo solo puse un ejemplo, luego dábamos vuelta para acá, nos posicionábamos a 350 metros, si mal no estoy, este, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, y ya de ahí solo nos quedaba disparar. Ok. Ahora, de hecho, quisiera hacer una, 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 una corrección, bueno, no, no, no una corrección, sino más bien una mejora del código, que no note antes, y es, bueno, déjame explicarles, de hecho ya lo hicimos, pero en una parte. Este, bueno, ya ven que aquí, en esta parte pusimos este, esta, sin, este, esta operación que nos devuelve el signo y lo multiplicamos para, si estamos más cerca de lo que deberíamos estar, el robot se va a ir en reversa, o sea, en menos 0.5, y si estamos más lejos, se va a ir hacia adelante, que eso, pues, iba a pasar en esta parte, si estábamos más lejos, se iba hacia adelante, si estábamos más cerca, se iba hacia atrás. Entonces, eh, olvidé de mencionar que, por ejemplo, se nos ponen en esta parte del autónomo, y siguiendo, pues, este autónomo, por así decirlo, universal, porque en teoría funcionaría en todas las posiciones, este, va a avanzar hacia adelante. Bueno, de hecho, déjame borrar todo. Entonces, la única diferencia en esto, de hecho es lo mismo, funciona con el mismo código, va a avanzar hacia adelante, este, da una vuelta de 90 grados, para que quede apuntando para acá. Y ahora, la diferencia aquí es que, en esta parte, como pueden ver, es, eh, ya se pasó de la distancia que debería estar para estar en línea del target. O sea, que lo que yo quiero ahí es que el autónomo se ponga en reversa, para que vaya en reversa. Entonces, el único cambio que le voy a hacer aquí, en esta parte, que es la que se posiciona en esa vaya redundancia posición, es que, a partir del signo que yo, nos vamos a ir aquí en numérico, y vamos a agarrar este signo, a partir del signo de esta operación, que es, este, pues, si ya nos pasamos o no, a partir de ese signo, eh, voy a hacer básicamente lo mismo que ya hice allá. Eh, voy a multiplicarlo, el resultado, ya sea 1, menos 1, o 0. Ah, lo voy a multiplicar por el valor que yo le quiero dar. Entonces, si no me ha pasado, entonces se va a ir hacia adelante, si ya me pasé, se va a ir hacia atrás. Así de simple. Igual, yo recomendaría 0.5, o que es un poco menor. Como les digo, eh, los tiempos ya los van a ver conforme ustedes lo prueben, ¿no? Bueno, en esta parte ya terminamos, nos posicionamos enfrente. Este, independientemente de en qué posición estemos, de, de aquí, ya nuestro robot quedó aquí enfrente, ¿ok? Está listo para, para disparar. Ah, 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 ah. Entonces, ahora digamos que quiero usar, eh, mi motor, que es el elevador, que he hecho, programé en el video pasado. Entonces, o cualquier, eh, cualquiera que, que ustedes tengan, vaya. Eh, entonces, antes de disparar, como les digo, antes de usar el lanzador, eh, yo quiero subir mi elevador, digamos que yo necesito subir mi elevador. Entonces, lo que yo voy a hacer es, eh, nada diferente a lo que ya hemos hecho. De hecho, vamos a usar un wild tune, un ciclo. Vamos a ir aquí a actuadores, motor control, vamos a agarrar, eh, vamos a llamarlo por referencia, y vamos a agarrar un set output. Ahora, este, ah, 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 lo vamos a poner en un ciclo while. Igual, como siempre, la referencia no la metemos al ciclo. Nada más, eh, la acción, vaya. voy a mover esto para acá. Ok. Ok. Está, y ahora aquí le voy a poner el nombre de mi variable, que depende el nombre del elevador, ¿no? Entonces, en mi caso se llama elevador. Ahora, si ustedes no están, no están planeando ser un elevador, pues, no tienen que hacer este paso, obviamente se saltaría el siguiente, que sería el del lanzador. Pero yo lo estoy diciendo en el caso de que ya alguien casi lo necesite. Ahora, digamos que lo queremos lo más rápido que suba el elevador, así que lo vamos a poner en uno. Eh, bueno, ahí depende, ¿no? De cuál es el valor que hace que su motor suba. Si es uno o cero. Yo estoy, eh, eh, imaginando que todos los positivos van a hacer que suba, pero puede que no. Entonces, ya depende de que, depende de ustedes eso, como lo hayan programado. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo aquí en mi ciclo, es que mi motor esté, pues, subiendo. Entonces, ¿cuál va a ser mi, mi condicional que lo va a detener? Esa condicional va a ser el, el limit switch, que de hecho también lo programamos en el video pasado. Entonces, como yo estoy subiendo, yo quiero mi límite de arriba, entonces me voy a ir a, a entradas digitales, me voy a ir a, a digital input. Este, entonces, igual lo voy a mandar, llamar, por referencia, no meto la referencia ciclo, pero si meto el get value al ciclo. Entonces, este, este, el switch que yo tengo programado para que vaya arriba, o sea, para que tope arriba, se llama, arriba, directamente. más bien, simplemente. Ahora, entonces, este es mi switch que está arriba. Entonces, yo quiero que mi motor se mueva, mientras el switch no esté presionado. Por ende, tengo que usar una comporta, eh, lógica, una comporta booleana, que ya hemos hecho en el video pasado, que es la nut. Entonces, mientras mi botón no esté presionado, ok, ok, bueno, esto, este ciclo, bueno, básicamente, se detiene cuando mi condición es verdadera, ¿no? Entonces, ahí ya no ocupamos el not, este, porque, básicamente, es, mientras mi botón no esté presionado, esto me va a marcar un valor de falso, ok, y, una vez que mi motor se presione, o que mi motor llegue hasta el tope, va a presionar el botón, y este botón me va a mandar un valor de positivo, o, más bien, de, de verdadero, perdón, y eso va a hacer que se, que se detenga, eh, el loop. Este, sí, eso va a hacer que se detenga, cuando, cuando ya esté presionado, siempre cuando lo hayan programado, como, eh, normalmente, cerrado, sí, no, normalmente abierto, o sea, que normalmente ya esté conectado a negativo, y cuando lo presionamos, se conecte a, a, a los 5 voltios. Entonces, mientras mi, ah, mientras mi motor no haya llegado al tope, mientras mi interruptor me devuelve un valor de falso, que no está presionado, esto va a mandar falso, y pues, eh, mientras esto sea falso, se va a repetir. Ahora, cuando mi motor llega al tope, va a presionar el botón, y ese botón me va a mandar un valor de verdadero, o sea, que se ha presionado, y ese, esa variable verdadera, o ese valor verdadero, va a ser el que va a detener, eh, a mi motor. Entonces, eh, automáticamente la secuencia, cuando este ciclo termine, pues, se va a saltar al siguiente frame, que ahora sí, es en el que vamos a usar, el lanzador. Ahora, yo tengo aquí, eh, mi variable, que yo había programado, no mi variable, mi motor, se llama, si mal no estoy lanzador. Sí, lanzador con L mayúscula. Entonces, vamos a agarrar, eh, obviamente, el, el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿no? Es el que van a agarrar, eh, ustedes. Entonces, o bueno, igual si tienen de que dos motores para el lanzador, pues, mandan llamar a, a ambos motores, ¿no? Así de simple, nada más lo agrega. Entonces, yo nada más tengo un motor, entonces no les voy a poner uno. Entonces, digamos que, bueno, vamos a ir aquí a actuadores, nos vamos a motor control, vamos a llamarlo por referencia, y vamos a poner el set output, no, ahí se conecta, ah, ah, ahí está. Ok. Ok. Entonces, básicamente, eh, pues, yo creo que el lanzador debe estar al máximo, bueno, no sé a qué, eh, valor lo usen, pero yo lo voy a poner al máximo, digamos que es uno. Ahora, esto es muy simple, o sea, siempre hemos hecho esto, si sabemos cómo hacer eso, ya lo hicimos al principio. Este, la diferencia aquí es, eh, el wait, cómo vamos a darle un delay. Ah, el problema ahí es que si nos vamos a la paleta de, de donde agarramos el delay del principio, como pueden ver aquí ya tenemos un delay, que es este, que dice, ah, safety delay. El problema con ese delay, como ya había dicho de hecho al principio, es que solo funciona con los motores de tracción, o sea, si yo intento conectar esto, para empezar pueden ver que no son al mismo tiempo, este es el tipo de motor y este es el tipo de drive. Si yo lo conecto, me va a marcar un error por lo mismo, no son de ese tipo. Entonces, básicamente, para darle un delay, esto es como más manual, diría yo. Vamos a hacer esto, esto es lo único que vamos a poner en este frame, así que lo podemos hacer pequeño, porque no ocupamos tanto. Ahora vamos a agregar dos frames más. Ok, entonces, básicamente, en este frame, oh, no, 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 ok, básicamente, en este frame, yo lo inicialicé, ahora, en este frame de en medio, es donde yo lo voy a dar, en mi delay, y en el frame final, es donde yo lo voy a apagar, no, en cero otra vez. Para hacer eso, de darle aquí un delay, vamos a irnos a, de hecho, probablemente ya lo hayan visto en otras partes del código, lo vamos a hacer ahora en timing, y voy a agarrar este de wait, básicamente, es literalmente un wait en milisegundos, y aquí, como pueden ver, dice milisegundos para esperar. Entonces, yo voy a crear una constante, está en milisegundos, o sea que un segundo son milisegundos, mil milisegundos, perdón. Entonces, si yo quiero que esté encendido por, no sé, digamos tres segundos, yo le pondría tres mil segundos. Y ahora, acá al final, como ya les dije, en el último frame, vamos a poner, los motores en cero, para que se apaguen, no queremos que sigan dando vueltas, después de eso. Nuevos actuadores, a motor control, a set output, y a qué nivel está, más o menos por ahí. Bueno, rosa con rosa, error con error, y pues, la única diferencia, es que aquí le ponemos, cero. Ahora, como les digo, si ustedes tienen los motores, que quieren programar, o algo así, pues, simplemente, nada más es, pues, ponerlo aquí abajo, igual, agregar el otro motor. Entonces, básicamente, aquí yo le digo, enciende, ok, primero, bueno, de hecho, vamos a recapitular, todo nuestro autónomo. Aquí, yo le digo, que avance, para quitarnos de la línea, que de hecho, no sé cuánto tiempo, como les digo, las medidas, estos valores, no lo sé, así que hay muchas cosas, que ustedes tienen que probar. Yo le digo, muévete hacia adelante, y ahí ya tenemos 5 puntos, por salirnos de la línea. Ahora, yo le digo, da una vuelta 90 grados, para que quede apuntando. Bueno, esto es lo que ya hicimos, ¿no? Nuestro robot se movió. Ahora, yo le digo, da una vuelta de 90 grados, para que apunte hacia ese lado. Ok. Ahora, después de eso, yo le digo, que se posicione a 200 centímetros, de la pared. Les repito, yo no sé cuál es la medida real. Entonces, avanza y se posiciona, a esos 200 centímetros, de la pared. Después, yo le vuelvo a decir, que vuelve a dar otra vuelta, de 90 grados, para poder apuntar al target. Entonces, yo le digo, da una vuelta de 90 grados, para que apuntes al target. Ahora, yo le digo, que se posiciona, 350 centímetros, del target, que como repito, no conozco la medida. Entonces, se pone a esa distancia, del target. Ahora, yo le digo, ya que está enfrente, en el lugar que tiene que estar, yo le digo, que encienda el elevador. Bueno, ahí sí no sé cómo dibujarlo, pero digamos que su lanzador, se encuentra en un elevador. Entonces, aquí, va a ir subiendo, el elevador, para que el lanzador, pueda estar listo. Después de eso, yo le digo, enciende el lanzador. Oh, no le puse el nombre aquí, mierda. Pues, como les digo, mi lanzador, se llama, lanzador. Lanzador. Ok. Ahí está. Entonces, ahora, si yo le digo, enciende mi lanzador, espérate, tres segundos, o sea, que aquí, ya que el elevador está arriba, no sé, con qué color, digamos, que con este se pone, es que el motor, está corriendo, por tres segundos. Claro que ustedes, le pueden cambiar, lo que quieran, no sé escribir, ahí, lo siento. Y luego, después de eso, apágate. Ah, y bueno, lo otro importante que se me pasó, es, ya que el robot, se pone donde tiene que estar, mandamos los motores, apagarse, muy importante. Si no mandamos las cosas, apagarse, este, va a seguir corriendo. o bueno, de hecho, aquí cometí otro error, no mandé a apagar a este motor, entonces, aunque se hubiera salido del ciclo, el motor no se hubiera apagado, entonces, nada, lo voy a copiar, lo voy a pegar, este, ahí, sí, porque aunque, aunque efectivamente, este variable, al día de que se salga del ciclo, este, no va a ser que se apague, nosotros tenemos que mandarlo apagar, igual que hicimos, con los motores de dirección. Ahora sí, este, se va a subir el elevador, una vez que, el switch se prenda, se va a acabar el ciclo, y luego se va a mandar a apagar el motor. Luego mandamos a, a encender el lanzador por 3 segundos, y, al final lo mandamos a apagar, y ahí termina nuestro autónomo. Entonces, bueno, ese sería el autónomo, que no estaría nada malo, para poder meter algunos puntos en, en autónomo, y tener, bueno, varios puntos extra, ¿no? Entonces, la única cosa que sí les digo, es, mucho cuidado, probando el autónomo, eh, traten de poner velocidades bajas en los motores, eh, no sabemos que tan rápido vaya, yo diría 0.5 o menos, y, ah, y la otra cosa, si no les funciona, o más bien, no si no les funciona, sino que, si el robot, en vez de irse hacia adelante, con los valores positivos, se va hacia atrás, y viceversa, nada más es cambiar, es, a todos los valores, le cambiamos el signo, entonces aquí quedaría, menos 0.5, aquí 0.4, menos 0.4, básicamente es cambiar el valor, a, a los motores, nada más, no a todo, solo a los motores, eh, al menos de la operación, aquí esto ya depende, de cómo ustedes lo tengan programado, estos, ¿no? Y, bueno, así es como hacemos un autónomo, que pueda meter puntos, en, a, vaya redundancia, el autónomo, y, bueno, entonces, para seleccionarlo, ¿qué pasó? para seleccionarlo, solo se irían, bueno, déjenme mostrarles, se irían a la dashboard, este, no en la library station, sino en la dashboard, ok, ahí, eh, bueno, se está cargando la dashboard, para allá, eh, entonces, aquí tenemos alternativa, eh, dos, no sé, en cuál alternativa, lo hicieron ustedes, pero ahí lo tenemos, este, en la dos, ahora, una última cosa, si ustedes quieren agregar, su propio autónomo, creo que le tienen que dar aquí, eh, pueden agregar, eh, agregar un caso, antes o después, y ustedes le tienen que dar un nombre, entre comillas, digamos que es, hola, ok, entonces, ahora, nosotros tenemos, eh, de por si ya tenemos esta, que se llama, your turn, pero este no sale, en la dashboard, aquí no me sale ahorita, pero, para seleccionarlo, nada más me saldrían, alternativa uno, o alternativa dos, ¿no? entonces, por ejemplo, si yo tengo este, your turn, o, como les digo, quiero agregar, agregar otro caso, digamos que se llama, hola, este, aunque si están agregados, en el código, no están programados, en la dashboard, no nos va a salir, en la lista de la dashboard, nos va a salir, alternativa uno y dos, entonces, para hacer eso, bueno, primero cerramos y guardamos, nos vamos a, al begin, y de hecho, aquí el begin, le da una lista, a la dashboard, de los mensajes, que va a, a mostrar, más bien, de los que va a, a poner en el display, de la lista, entonces, podemos ver, que nada más tenemos alternativa uno y dos, es por eso, que no funcionaría lo otro, entonces, tenemos que agregar lo otro, exactamente con el mismo, ah, nombre, no sé si esto era mayúscula, mayúscula, creo que era mayúscula, y el otro, mi código se llama, hola, verdad, si se llama hola, aquí ya no tenemos que ponerlo, entre comillas, y ahí básicamente, lo que va a pasar, es que ahora, la dashboard, nos va a dejar seleccionar, eh, estos, ah, autónomos, ahora, la última cosa, es, eh, el caso default, eh, este caso es, eh, en, vaya redundancia, en caso de que no seleccionemos, ningún autónomo, el dashboard, este va a ser, el autónomo que se va, a, ejecutar, entonces, si seleccionamos, pues obviamente, eh, se va a ejecutar, el que seleccionamos, ¿no? pero si no seleccionamos nada, se va a ejecutar el default, en este caso, pues no tenemos nada, pero si tuviéramos algo, eso sería lo que se, ejecutaría, entonces, cerramos y guardamos, y, bueno chicos, esto fue, todo, de la serie, del autónomo, bueno, yo sé que hay, muchas más cosas, que se pueden hacer, en autónomo, ¿no? pero, lo básico, eh, y bueno, muy bueno, para meter puntos, sería eso, eh, si quieren que lo explique, más a detalle, o algún otro, video, como les digo, alguna sugerencia, no duden en dejarlo, este, en los comentarios, o me llaman un correo, y, bueno, hasta la próxima.